Música en vez y moví todas las partes y piezas del balnos y que está hecho de cosas que no entiendo pero bueno lo encinté lo que creo que no debo de llenar que vamos a pintar se iba a dar una limpiadita esto lo va a hacer rápido no sea una limpiadita nomás así y una pintadita rápida luego repasaremos después limpiando bien así que ahorita no más es como ya saben temporal temporal porque ahorita está nevando no podría limpiarlo bien por dentro ya limpia los dolores delante pueden ver sólo falta atrás tengo que cambiar esa batería pero ahorita no más es ahorita por así vamos a hacer eso y ponerlos los cierres del nos y ya veremos que yo bueno una rápida así quedó y la verdad creo que no se tiene dejaremos que se seque y se siente la pintura ah y luego ya quitaremos todos los toda la cinta y bueno como veremos el nos y eso y bueno así quedó ahora sí no está tan mal por ahora sí aquí se ve por atrás no está tan mal